Vámonos a la comunidad de San Francisco Arriba, piden la construcción de un puente peatonal. En la comunidad de San Francisco está estancada, no tenemos nadie a bailar los pollos, los niños de la escuela hicimos el esfuerzo de subir a la escuela roja y hoy lo que nos da es la espalda. Esperamos a ver que queremos el puente peatonal y que nos resuelva esta solución lo más pronto que él pueda y este tubo que nos prometió, a mí me prometió que iba a subir en el tubo a Nelson Peralta y todavía estamos esperando la respuesta de él, del agua. Inclusivamente, ahora nos rompieron el cable de la luz, la comunidad de Paraguay ahora está completamente estancada ni luz, ni puente, ni agua. No hay para dónde pasar la vaca, ni hay para dónde pasar los niños, ni la mujer, el hermano de Carlos Caraballo, Rodríguez, con Praga aquí, estamos todos estancados. Entonces hay uno que hace que nos da la espalda y nos promete, nos promete, nos viene tirando fotos como si no fueran unos charlatanes. Lo que más necesitamos el puente, miren, no tenemos agua, no tenemos puente, no tenemos poner pasaje y el síndico nos viene a tirar fotos, fotos y fotos y de ahí no vuelven más para acá. Ni dice ni una, ni la otra, ni nada. Entonces nosotros queremos el puente porque no encontramos por dónde pasar, ni tenemos agua, ni nada. Estamos responsables al alcalde de la Reina. Cualquier situación que se presente con un niño, un anciano que le rompa un hueso, lo vamos a culpar a él de esa responsabilidad porque hemos hablado con él para que no haga que sea un puente peatonal y lo estamos necesitando. No es verdadero ser los estudiantes y los ancianos de esta comunidad. Bueno, aquí en esta situación es algo precario porque han dicho por ahí que no hay dinero para controlar el puente peatonal, pero yo le digo que no porque el ayuntamiento es para suplir la necesidad de la comunidad y nosotros no estamos huérfanos de una autoridad que nos representa a nosotros como ciudadanos, como comunidad, como municipio. Es el alcalde de Cáncala Reina, Junior Rojas. Entonces no es la verdad que nosotros no somos de Norte ni del Sur, ni somos de otro país. Somos dominicanos y pagamos nuestros impuestos. Por eso le exigimos la comunidad, la Junta de Vecinos, Comité Pro Fuente de la Comunidad San Francisco arriba de la provincia de España, de que urgentemente necesitamos un puente peatonal porque se ha dado la tarea de decir que no se puede estar inventando porque cuando vengan a hacer el puente no se va a hacer el puente porque está el puente peatonal. Entonces, ¿en qué tiempo podrán venir a resolver este problema? Si vienen a 10 años, 10 años duraremos con este mismo problema. Queremos que ya muy pronto se pongan de acuerdo con la cabecera y que vengan a resolver este problema porque no podemos seguir en esta situación. Gracias. Acceso sin límites